¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estaba por llamar, ¿cómo sabías? Te tengo que pedir un mega favor. Yo también, yo también te tengo que pedir un mega favor, pero mega, ¿eh? Ah, todos juntos venían. ¿Qué? ¿Es sobre la Real Jam? No, Ámbar, no es. Como sabes, los chicos se van a presentar para un casting show. Soy la coach. Todo eso, claro, por fuera de vida, ¿no? Sí. Bueno, bueno, qué bueno. No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Perdón. Es que quisiéramos utilizar la pista para entrenar. Sí, queríamos saber si tenías tú algún problema. La verdad es que nos gustaría que nos dejaras. ¿Y qué dices, Ámbar? ¿Entonces podemos entrenar en la pista, Ámbar? ¿Sí? Sí, no veo, ¿por qué no? Neta, muchas gracias. Bueno, ¿podemos empezar el entrenamiento ahora? Obvio, cuando quieran. Lo que sí les pido es que no me toquen mucho esta zona que estoy con toda la organización y esas cosas. Ámbar. Gracias. Gracias. Esto es súper importante para nosotros y... No sé cómo agradecerte, pero... ¿Sabes qué yo sí? Quiero que me ayudes con la decoración, por favor, porque no sé tanto de las calaveras, México, que esas cosas raras, ¿me puedes ayudar o no? Ok, sí, yo te puedo ayudar. Tengo más o menos un millón de ideas para ti. ¿Un millón de ideas? Bueno, entonces después te llamo y me ayudás. Nos vemos.